F de x igual a x cubo menos 24x cuadrado más 4x. Piden intervalo de concavidad y convesidad. Oh my god! ¿Qué hago? Yeah! No puedo hacer la segunda derivada sin pasar por la primera. La igual a cero. Y me queda que x es igual a oso. Hago la rayita. Y me cojo un número a la izquierda del oso, por ejemplo el cero. Y uno a la derecha es 9. Cero porque es más fácil de sustituir. Y hago f segunda de cero. Que sería 6 por cero, cero menos 48 menos 48. Que es menor que cero. Entonces está triste. ¿Cómo es? Convesa hacia abajo y convesa hacia arriba. O cóncava hacia arriba. Y a ver si se aclaran, tío. Es tan peor que los de lengua, ¿eh? Con el adyacente complemento del nombre. Y yo aclararse. Que no se aclaran. Y esto da 6, que es positivo. Cóncava hacia arriba. Digo yo que hacer así. Un punto y medio. Difícil, difícil. Difícil. Gracias.